Iba a ser Iba a ser maltratado Estuvo en peligro de estar en una celda por más de Creemos que 24 horas con 40 hombres Las autoridades la apresaron por un asunto de una p*** de hace 20 años Tengo muchas horas en el aeropuerto Me hablaban de p*** Examinaron y determinaron que Pichardo era un hombre y ordenaron su traslado a una celda masculina Que reconozca que se equivocó Que su sistema Tiene falla Soy mujer Que soy madre Que soy abuela Mi necesidad Tuve que hacerle la ropa por miedo a que en un baño yo p*** fuera atacado Y yo le decía Pero búscala O sea, revisa Y me decía no Y se burló de mí En la marca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.